Bienvenidos a este su canal informativo Noticias al Día. Jaime Bailly lanza fuerte advertencia sobre una operación militar clandestina que podría ocurrir en Venezuela el próximo lunes. Bailly menciona que supuestamente esta operación estaría liderada por Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, y Elon Musk, el multimillonario conocido por ser el fundador de Tesla y SpaceX. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, compartir a través de las redes sociales. Es importante también para que toda nuestra comunidad y demás personas estén bien informadas. Jaime Bailly, el destacado periodista peruano, advirtió sobre un posible evento de gran magnitud en Venezuela, el cual estaría programado para el próximo lunes 16 de septiembre, al que se refiere como el Día D. Según Bailly, este día podría marcar el inicio de un acontecimiento significativo e imparable, aunque los detalles específicos sobre lo que ocurría aún son inciertos. Bailly abordó el tema sobre las especulaciones que giran en torno a una posible operación militar en el país, que supuestamente estaría liderada por Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad, y Elon Musk, el multimillonario. A pesar de los rumores que circulan, Bailly aclara que el gobierno de Estados Unidos no está involucrado en esta operación. Ni el presidente John Biden ni la vicepresidenta Kamala Harris, ni el secretario de defensa. Ni el secretario Anthony Blinken están al tanto ni han dado su aprobación para lo que podría suceder. El periodista destaca que, según su información, Eric Prince y Elon Musk han llevado a cabo varias reuniones, particularmente en Texas, y han desarrollado un plan en conjunto. Bailly subraya que Musk, con una fortuna estimada entre 230 y 240 mil millones de dólares, no solo dispone de los recursos financieros necesarios, sino también de tecnología avanzada, que podría ser crucial para la operación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Sí, a ver, le voy diciendo entonces por puntos, así como usted me dice a mí, le voy dando puntos, ¿verdad? Edmundo González publica esa página web donde aparecen actas que dice usted son apócrifas. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es, es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad. Y perdónenme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra, o la muestre al público, o lleve un peritaje forense, entonces hablamos. Primero. Segundo, esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respeto fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita. Había por lo menos cuatro funcionarios más. El propio abogado le preguntó, ¿se está grabando? ¿Se va a grabar? ¿Por qué se está grabando? Desde ahí partimos con que eso fue una encerrona. Y tercero, el hecho de que se haya ido del país, el embajador del mundo González Urrutia, no tiene que ver por una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que el mundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí. Ahora, ahora, ahora me toca desarrollar tres temas que has presentado. El primero, yo soy presidente del Poder Ciudadano que incluye la Defensoría del Pueblo. Fui defensor del pueblo entre el 2014 y el 2017. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Es decir, soy presidente del tercer poder, así secuencialmente conocido en Venezuela, luego del Poder Ejecutivo, luego del Poder Legislativo, el Poder Ciudadano, al cual yo presido. Luego viene el Poder Judicial y el Poder Electoral. La pregunta sobre los temas vinculantes a actas, peritaje, etcétera, lo dirimió en audiencias que duraron tres días, donde yo fui actor de buena fe como fiscal general de la República, la sala electoral a través de un contencioso electoral. Allí el partido de gobierno entregó sus actas. Yo estaba allí y vi cuando los representantes del partido de gobierno hicieron esa entrega. La Plataforma Unitaria y la MUT, representada por Rosales y Cartaya, dijeron que no tenían actas. Eso está también grabado y eso va a ser del conocimiento público en el momento que lo considere la sala electoral del TCJ. No llevaron actas. Ante la pregunta dónde están las actas, dijeron las tiene Sumate, por Dios. Sumate es una empresa privada que existe desde el año 2002-2001 para realizar fraudes electorales como el de las primarias del año 2023, octubre de 2023, donde un director técnico de nombre Nelson Rampezar confirmó y dijo públicamente, si quiere busque sus declaraciones, que asistieron 500 mil votantes como máximo. Pero agarró Sumate el día posterior a ese 23 de octubre, domingo, y dijo que habían asistido dos millones y medio de personas. No. En Venezuela el poder electoral no es ni Sumate ni la página web. Es un poco para aclarar que quienes tienen la palabra en torno a ese tema son dos poderes. El Poder Judicial que con peritaje verificó que el conteo que dio el poder electoral fue el correcto y el poder electoral que dio resultado y proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Lo segundo, no hubo tal encerrona porque estaba grabada a los ojos del ciudadano José Vicente Aro la reunión, incluso la fotografía, porque usted vio que yo di una rueda de prensa y salió la grabación, un minuto de grabación que fue un silente y la foto. Él a usted le podrá decir ahorita lo que sea. Yo lo vi muy débil, muy temeroso. ¿Sabe lo que me dijo? Que él no era un abogado normal de un cliente porque él tenía que conocer como la quinta... Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Él conocía de quinta, de quinta seriado, uno, dos, tres, cuatro, como que de quinto lugar lo que a él le mandaban hacer. O sea, le tercerizaban la información. Yo le dije, oye, primera vez que dio un apoderado judicial que me habla de esta manera. Él me dice, yo asesoré, yo asesoré que el embajador Edmundo González Urrutia fuera al TCJ, no me hicieron caso. Yo asesoré que viniera a la primera cita, no me hicieron caso. Tercer tema que usted habla es sobre su salida. Mira, yo sí creo que hubo presión. ¿Tú sabes de quién? De los sectores extremistas de la extrema derecha venezolana que colocaron al ciudadano Edmundo González Urrutia en una situación límite que lo llevó incluso a salir de su vida tranquila, cotidiana, en Madrid, donde usted sabe que él vivía con su familia. Se lo traen acá. Él aparece en un tarjetón en tres fotos. Permitió, dijo que el CNE era el árbitro electoral. Entonces, si fue bueno el árbitro electoral CNE para que apareciera en Mundo González Urrutia en tres diferentes tarjetas, ¿por qué ahora no es bueno cuando da el resultado? No puede ser. Entonces, si gano, aplaudo. Si pierdo, rompo la mesa. Entonces, él estuvo totalmente presionado. Ve que nunca fue a ninguna de las manifestaciones que convocó esa oposición durante las tres veces que la hizo. Ahora te termino esta idea. ¿Quién fue? La oposición se trasladó a Madrid. Ya no hay manifestaciones en Caracas, ojo, sino en Madrid. Es decir, volvemos a la época del colonialismo español, según esta oposición. Pues Bolívar existe. Bolívar echó al yugo español de Venezuela. Ya lo escuché. Bolívar logró una gran victoria en América. Esto no es colonia de España. No tiene nada con el colonialismo, ni con colonia de España, ni nada. Esto tiene que ver con persecución. ¿Por qué entonces van y hacen las marchas en Madrid? ¿Por qué hacen las marchas en Madrid? No, nada más hablo de la oposición. Hablo de disidentes. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela no hubo nadie. Porque todos ustedes se han encargado de que haya un exilio masivo. No, no, no. Esto ocurre y hay marchas en otros países, como en Ecuador, como en Estados Unidos, como en España. ¿Sabe por qué? Porque se han encargado de lograr el exilio más grande en la historia del continente. Y si usted no tiene los números de ese exilio, entonces no sabe qué está pasando en Venezuela. El pacífico, yo le invito a que lea la carta, si me permite, porque tú hablas, yo hablo, no se oye, el oyente no va a oír. Yo te invito a que lea la carta. No, no, esto es un monólogo con usted. Él pide que no haya resentimiento. Esto es un monólogo, no hay un intercambio. Llama a la paz. Llama a la paz. Llama a la convivencia. ¿Sabe por qué? Dice que él es un hombre de diálogo. Es lo que yo quiero rescatar. Sí, sí, está bien. Esa carta del día lunes, donde él llama a la paz, al diálogo, a la convivencia. Hay que rescatar hoy lo que dijo en el comunicado de ayer. En el comunicado de ayer, lo dejó claro, no va a claudicar hasta llegar a que sea reconocido como presidente electo. Lo ha dicho en el comunicado de ayer. Yo rescato eso. Primero. Segundo, el exilio más grande en la historia del continente. Hay otras cartas. Sin que haya una guerra, es generada por el oficialismo. Tercero, los únicos, convenientemente, los únicos que han visto las supuestas actas fantasmas, son ojos del oficialismo, incluidos los de usted. Marque una pausa, regrese un momento. Estamos de vuelta con Tarek William Saab. Usted ha dicho en innumerables veces que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Le voy a dar una lista de organizaciones internacionales, locales, que dicen todo lo contrario. La Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, el Parlamento Europeo, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el Foro Penal Venezolano, Provea, Acción Solidaria, Espacio Público, Comisión para los Derechos Humanos del Estado, Zulia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, gobiernos y caluciones, Estados Unidos, Unión Europea, Gobierno de Canadá, Organización de Estados Americanos. Todos ellos están equivocados, mienten, es falso, porque ellos dicen que no. Lo que menos respetan son los derechos humanos y parte, y gran parte de esas violaciones tiene que ver con su Ministerio Público. Bueno, en primer lugar, debo recordarte que estás hablando con un líder histórico de los derechos humanos en Venezuela. Yo milité en la primera organización de derechos humanos a los 15 años de edad, en 1977, un Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Luego, en esa carrera, llegué a ser consultor jurídico de la Comisión Municipal de Petare, el principal organismo que denunció las violaciones masivas de derechos humanos durante el Caracaso del 27 y 28 de febrero, si me permite. Luego, es importante que te comente esto porque voy a las jóvenes que han mencionado. Yo fundé la primera oficina de derechos humanos a nivel municipal en Venezuela en diciembre del año 93, y la dirigí durante un periodo de tiempo importante, y luego, en 1999, fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente que permitió redactar el Título 3 de los Derechos Humanos, Deberes y Garantías Constitucionales. Es decir, cuando yo hice todo esto que te menciono, ninguna de las organizaciones que has mencionado dentro de Venezuela hizo nada en función de los derechos humanos que no sea algo que te voy a decir con todo respeto. Posteriormente, al triunfo de Hugo Chávez y darse el proceso constituyente, comenzaron a recibir dinero de la USAID y de la ANET. Para ello, justificar ese dinero, obviamente, quisieron convertir, y eso forma parte de la guerra híbrida, a Venezuela, como esto que te menciono. Fíjate, Gaza, ahorita, desapareció de la faz de la tierra. Está exterminada Gaza y Rafa. Mataron a más de 40 mil personas, el Estado sionista de Israel, perdóname. Niños, mujeres, bebés recién nacidos, y yo no he visto ninguna ONG. Lo voy a interrumpir, lo voy a interrumpir, lo voy a interrumpir un momento, oiga. No, 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 tengo que desarrollar mi idea. A ver, estoy muy viejo, estoy... Tengo que desarrollar mi idea. Estoy muy viejo para permitir propaganda en mi programa. Eso es propaganda. Respóndame la pregunta que le acabo de hacer. ¿Respeta los derechos humanos? Esas ONGs que reciben dinero de la USAID y de la ANET, mientras ha sido desaparecida totalmente Gaza y Rafa, no han dicho nada. Ah, pero entonces Venezuela ahora aparece en el mapa para ellos cobrar... Perdón, pero varias de las organizaciones que le dicen internacionales ya han hablado de Gaza y de Rafa y de Israel y de Siria y de muchos países. No, 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 yo lo digo, yo lo digo aquí, yo lo digo aquí. Entonces, mira, es una doble moral, Fernando, es una doble moral. Los derechos humanos no puede ser que exterminen la población de Gaza y Israel. No, no, doble moral me parece a mí que usted me hable de defensa de derechos humanos cuando permite que metan presos a menores de edad, adolescentes, que metan presos a muchachos con capacidades especiales, cuando allanan las viviendas de las personas sin una orden de allanamiento, cuando secuestran a las personas sin decirles siquiera dónde los llevan y por qué se los llevan, cuando no permite que tengan acceso a los expedientes ni a que escogen a sus abogados. Todo eso pasa con usted. Ok. No, no, es que no contesta mis preguntas, Tarek. Como tú hablas y yo hablo, se oye porque le ponen, ahora voy a hablar, se oye con más volumen tu voz, la mía no se oye cuando tú hablas y yo hablo. Ahora, permíteme, en Gaza el sionismo israelí ha exterminado a todo un pueblo, incluyendo mujeres embarazadas, niños y recién nacidos. Oiga, pero no me interesa Gaza, en este momento estoy hablando con usted de las denuncias que le estoy haciendo. En el Congreso de Estados Unidos. Respóndame a eso. Ya va, pero ya va, allá voy. Allá voy. Entonces, ahora ocurre que mientras eso ha pasado en Israel, esta ocionista que exterminó a toda Palestina, de pronto ahora colocan a Venezuela en ese radar. Ahora te explico, hubo 27 muertos entre el día 29 de abril, entre las 6 y las 10 de la noche, la mitad, y la otra mitad en la mañana del día 30. Los mató la extrema derecha. No hay una sola denuncia, yo aquí te lo digo frente a frente, una sola denuncia que vincule ninguno de los asesinados a ningún cuerpo de seguridad del Estado venezolano. Ni a la PNB, ni al SEBIN, ni a Policía Estadal, ni al CCCC. ¿Y qué tal a los motorizados? Ninguna. Y te lo puedo decir con propiedad. Óyeme, óyeme, pero déjame terminar. Si hubiera una o dos o la que fuera, el primero que saldría a hacer justicia por ello sería Taregui Lanzá, porque tengo una historia la cual debo defender. Y aparte que el Estado venezolano no acepta. Pero no lo hizo en 2014, tampoco lo hizo en 2014. ¿Por qué le voy a creer ahora si no lo hizo en 2014? Tú sabes a quiénes, pero ya va, pero está bien. Tú sabes a quiénes utilizaron para estas acciones. Tú no tienes las cifras. Yo tengo las cifras y tengo un informe que va a recorrer el mundo cuando lo presentemos en el momento que sea necesario ante la ONU. Escúchame, escúchame. Da la casualidad que la mayoría de los detenidos por las manifestaciones no votaron, perdón. Le acabo de dar sendas indicaciones de las violaciones que se han cometido en este lapso. Y no me contesta. Eran personas que utilizaron... Pero escúchame, las personas en su gran mayoría detenidas no ejercieron el derecho al voto, no están inscritas en el CNE y las captaron porque tenemos los testimonios a granel. Oye, aparte de esto, ¿les pagaron para salir a qué? A quemar 400 bienes públicos del Estado, entre ellos centros de policía, CNE, casas del partido de gobierno, centros educativos, liceos, centro de salud. Pero por Dios... No, no, pero dígame, dígame, ¿en qué país del mundo alguien hace algo así y no va detenido, señor? Fueron detenidos por haber matado muchos de ellos. ¿En qué país del mundo aparecen con cólera en la destiloscopia? ¿De gente que no tiene las armas? Entonces, no, no. Entonces, fíjate, vuelvo y te repito, ninguna denuncia vinculante a los lamentables asesinatos está ni siquiera, pero óyeme, ni siquiera diciendo fue tal cuerpo policial o fue tal cuerpo militar. Ninguna. Entonces, ¿quiénes fueron? Los grupos armados conocidos como los comanditos. Eso, tengo la prueba, tengo la prueba y la voy a presentar, óyeme, la voy a presentar en los más principales foros internacionales. Me tengo que ir porque en este... Me tengo que ir porque, no porque quiera, es porque ya nos llegó el tiempo del final del programa. Mándeme todo lo que usted tenga para demostrar eso. Hacemos otro programa y yo le presento contraparte, si le parece, y lo seguimos. Lo haré, con mucho gusto lo haré, y seguiremos. Esto es una entrevista que en un primer capítulo vendrá otro segundo capítulo. Claro, por supuesto que sí, y le voy a pedir un favor respetuosamente. Pero solo te termino diciendo, solo te digo, Bolívar existe, Venezuela no es una colonia de España. Venezuela no es una colonia de España. Ya, eso me queda... Eso le queda claro a todo el mundo, le queda claro a todo el mundo. Y los 8 millones que están fuera de Venezuela no salieron por ninguna otra razón, más que por el gobierno actual, el régimen actual, etcétera. Así que bueno, hacemos la segunda parte. Y le digo, por favor, respetuosamente, ya no me dé su resumen y su currículum. Ya lo conocemos. Para que tengamos más tiempo, se lo pido de favor. Me despido. Hago una pausa. Regreso un momento, era Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela. O como le digo yo, el fiscal del régimen. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.